Y aquí venimos de nuevo mi compa, Carlos de la Mora Quiero yo decir te amo, gritarlo a los cuatro vientos Que todos sepan que tú eres la dueña de mi amor Eres mi sueño anhelado, lo mejor que me ha pasado Eres la estrella que alumbra el universo del amor Eres tú, la dueña de mi corazón Eres tú, el ángel de mi amor Ya jamás podré vivir sin tu calor Yo quiero estar contigo hasta el final Y así poder decirte lo mucho que te amo Y así poder besarte y darte mi calor Decirte cosas lindas, muy lindas, muy lindas Que evito al oído Te amo, te amo Que tú eres lo más bello Regalo del Señor Y quiero que sepas Que tú eres Lo mejor que me ha pasado Carlos de la Mora Eres tú La dueña de mi corazón Eres tú Eres tú El ángel de mi amor Ya jamás Podré vivir sin tu calor Yo quiero estar Contigo hasta el final Y así poder decirte Decirte, decirte Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Te amo, te amo Y así poder besarte Y darte mi calor Decirte cosas lindas, muy lindas, muy lindas Que evito al oído Te amo, te amo Que tú eres lo más bello Regalo del Señor Y así poder decirte Decirte, decirte Lo mucho que te amo Te amo, te amo Y así poder besarte Y darte mi calor Amor 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 Gracias por ver el video.